Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de su amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsilla mujer Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de su amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsilla mujer Toilena Hoy fue tu que decirte Al final de mi vida Estamos aquí Que kilos lo vino Gracias.